Vuelve a mí, vuelve a mí. ¿Qué fue eso? No, yo no escuché nada. ¿Cómo que no? No. ¿Alguien ahí? Mariana, entiendo que tú no necesitas y yo te puedo dar un cheque como ese todos los meses a cambio de tu hija? Y te resuelvo la vida. ¿Qué dices? ¿Es neta que tú quieres comprar a mi bebé? Sí. Para ti ser papá no más es una transacción. ¿Pero cómo la ves que te equivocaste conmigo? Porque yo no ando ni regalando ni vendiendo a mi hija. Le ando buscando un hogar. ¿Eh? Mariana, necesitas ese dinero para que tu mamá y tu hermano no se mueran de hambre. ¡Abre! ¡Sal de ahí! ¡Abre! Venga. Árme, por favor. Abre. No tengo nada que hablar contigo. Abre un lado o te llevo por tenerte. ¿En serio? Gracias. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Era la trabajadora social de la agencia. Mariana cambió de parecer. Nos eligió. ¡Vamos a ser papá! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Y ese anillo? ¿No prometí de seuda? Pensé que sería una buena idea que pasara con nosotros el resto del embarazo. Así podemos cuidarla y tú y yo estar al pendiente de nuestra hija. Es el gesto de amor más generoso y desinteresado que he podido ver. Es completamente desinteresado. Dime una cosa, Marianita. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Ya nos habías descartado, ¿verdad? Sí. Pero la neta, se ve que Amelia es una linda persona y tiene un buen de ganas de ser mamá. No como otras personas que conozco que nomás no tienen escrúpulos. Sí. Ay, mi cielo, es que... El problema es que no le van a permitir adoptarte. ¿Qué problema tiene con la policía? Dime. Ya te dije que son cosas de adultos. Lo mejor es que te hagas a la idea, mi amor. Diego no podrá adoptarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? O sea, cada vez que me ves me tienes que tirar el café encima. Perdón. No, no, no. Perdón, la verdad es que... ¿Qué haces aquí? Es que... No puedo creer esto. Yo trabajo... Yo trabajo aquí. ¿Tú trabajas acá? Sí. Es mi primer día. ¿Es en serio? Yo soy gerente regional, acá. ¿Rosén es mi jefe? Sí, bueno, tu jefe directo es Rosendo. Yo soy jefe de él. No. Ese... Ese anillo significa lo que creo que significa. Consuelo. Vaya, empezaron a salir los trapos sucios. Así que Gaitán, primo de un gran ejecutivo de la competencia. El mismo ejecutivo que traicionó a la familia de Fabián. Y el mismo que vendió la información de la empresa. Esto confirma que Marcos Gaitán fue el que cometió el espionaje con la ayuda de su primo. Así que él tuvo que ser el asesino de Alicia. Aunque me lo niegues, yo sé que... Yo sé que Fausto está detrás de todo esto. También sé que Fausto fue el que robó el banco. Dime, te obligó a que lo ayudaras, ¿verdad? Consuelo, por favor. Yo sé que no estabas ahí por casualidad. Te juro por Dios que si me dices la verdad, yo te voy a proteger, no te va a pasar nada. No tengo nada que decirte. Escúchame, Consuelo, yo sé que tienes miedo, pero quizás esta es la última oportunidad que tienes de salvarte de él. No te puedes casar con Fausto. Es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Qué pasa? Ey, 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 ey. Si estás consciente de lo peligroso que puede ser que entres ahí solo, ¿verdad?, en este momento. Llevo años esperando verle la cara que me traje la vía. ¿Qué pasa? ¿Gaitán? La policía muerta. Fabián Cortés, en coma, y yo cinco años preso. Yo no fui. ¿No de quién fue? Alguien del corporativo me pagó para que te inculpara. Vamos. ¿Quién fue? ¿Me vas a decir? Muy bien. Venga. Tú hablas porque hablas. No te preocupes, yo me encargo de él. ¿Quién fue? No te ensucies las manos con este. Yo me encargo de él. ¿Quién fue? Tranquilo. Marcos Gaitán. Quedas detenido por el asesinato de Alicia Quintanilla y el intento de homicidio a Fabián Cortés. Déjenme estúpidos. No saben con quién se meten. Ya vencé a este criminal. Yo... Por fin una buena noticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Hola! Ven, quiero darles una buena noticia que le va a dar tranquilidad a la familia. La policía ya detuvo al verdadero culpable del atentado. Santiago es inocente. Necesitamos que Santiago crea que obtuvo lo que quiere. Después se va a quedar tranquilo, se va a olvidar de ti. Y entonces te voy a sacar de aquí rápido. ¿Y sabes por qué? No sé. Porque ya tengo sobornado al magistrado. Solamente te tienes que declarar culpable. Marta, de verdad, no vas a ir al hospital. Tu nieta está a punto de nacer. El sueño de Amelia y de Braulio de ser padres por fin se va a cumplir. Tú tendrías que estar ahí con ellos. No. No, no voy a ir. No puedo. Es demasiado para mí. Y ya bastante tuve con esta muchachita viviendo tres meses en mi casa. Esa niña es tu nieta. Marta, hace mucho tiempo que no estás bien. Casi no sonríes. ¿Qué te pasa? ¿Y qué esperabas? Todo está mal, Aida. No pude encontrar a mi hija. Braulio y Amelia van a adoptar una niña y Santiago... Otra vez con lo de Santiago. Es que no puedo dejar de pensar en todo el tiempo que yo creí que él era culpable. En todo el daño que le hice por estos años. Pero es que todas las pruebas lo inculpaban. Y yo a veces me pregunto si de verdad es inocente o no. ¿Lucero? ¿Cepeda San Román? No, no. No, no la toques. Es mi hija. Amelia, no puedo. No puedo. Yo quiero a mi bebé. Amela, es mi bebé. Ay, qué bueno saber que Juanita está bien en México. Oiga, pero ahora que ya solucioné lo de la orden de restricción y no tengo broncas con la ley, ¿ya puedo adoptar a Juanito? Ay, mi chamaco, no sabe cómo lo extraño. Aún hay que revisar esto. Ahí está. Gracias. ¿Y la bebé? Yo creí que se iba a venir con ustedes. No, no hay ninguna bebé, Aida. ¿Y eso por qué? Mariana decidió quedarse con la niña. Se arrepintió. Ay, Amelia, lo siento mucho. Yo sabía que estabas muy ilusionada. No fingas. Sé que nunca estuviste de acuerdo con la adopción. Espero que ahora sí estés contenta. Consuelo, ¿qué haces aquí? Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Esto te lo hizo Fausto? Sí. ¿Sí? Se los va a ver conmigo. No, no, no. Espíralo. Consuelo. Yo... Ya no puedo. Solo... Yo no... Yo no estoy enamorada de Fausto. Yo quiero un amor bonito. como el que tú siempre has querido darme. Espero que no se me tarde. Justo a tiempo. ¿Usted se acuerda hace... hace cinco años cuando se llevaron a mi niño, la policía? Pues resulta que Lianita encontró este celular en el carro de Santiago. ¿Qué haces tú con el celular? Me lo dio la señora Marta. Ella lo ha tenido todos estos años. Me lo dio hace unos meses para que yo lo destruyera. Pero... ¿Por qué Marta nunca me dijo nada? Bueno, es que ella... Ella no quería que a usted se le partiera el corazón como a ella. Pero de verdad que la señora Marta quiere... Ella quiere creer en la inocencia de Santiago, pero lo que contiene este celular no la deja. ¿Qué? Tranquila. Confía. Es lo que te va a gustar. Estoy seguro. ¿Acá? Ya. Aquí, aquí, aquí. ¿Lista? Sí. ¿Qué te parece? ¿Lo hiciste tú? Sí. No, no, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Está muy lindo. Gracias. Nunca nadie me había hecho algo así. Pues te mereces ya tú mucho más. Ven, siéntate. ¿Me recuerda a Andrés? Gracias. Porque yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer. Y siempre estás ahí para escucharme. Para apoyarme. De verdad, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Al contrario. Soy yo quien tiene ganas de decirte que has desaparecido de mi vida. Y que se ha vuelto el sol. Y que alumbra así mi vida. Este amor cantivo que por ti está vivo. Y que desespera cuando tú no estás. Es capaz de todo por robarte un beso. Por llenarte un mundo de felicidad. Porque es imposible mantener oculto. Este amor que tiene la fuerza del mar. Se va a desbordar. Este amor que te envió. Este amor que te envió. Adiós. 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 Gracias.